Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día. Melania Tran da un paso importante antes de su regreso a Washington. El ala este se está preparando silenciosamente para regresar a los reflectores, lo que marca un nuevo capítulo para el papel de Melania Tran como primera dama. La primera dama electa Melania ha nombrado a Hailey Harrinson como su nueva jefa de gabinete. Harrinson, una veterana colaboradora con años de experiencia en las operaciones de la Casa Blanca, aporta una combinación de lealtad, experiencia y conocimiento institucional al puesto, lo que consolida su lugar como figura clave en el esperado segundo mandato de la administración Trump. El anuncio realizado a través de la cuenta de redes sociales de la oficina de Melania Tran se produce en un momento en que los preparativos para el regreso del 47º presidente de la Casa Blanca, Donald Tran, cobran impulso. La señora Harrinson ha mantenido un papel integral y un liderazgo excepcional en el equipo de la primera dama durante los últimos siete años. Se lee en el comunicado, tiene un profundo conocimiento de las operaciones de la Casa Blanca y como jefa de gabinete, la señora Harrinson supervisará y gestionaría el equipo del ALA Este, al tiempo que se relacionará estratégicamente con otras partes del gobierno. Esta es la primera incorporación al personal del ALA Este, bajo el mandato de Melania, desde que su esposo se convirtió en presidente electo. Stephanie Gringshan ocupó anteriormente el puesto de jefa de gabinete de Melania durante la última parte del primer mandato de Tran, pero renunció poco después de la irrupción en el Capitolio el 6 de enero de 2021. El jefe de gabinete de la primera dama es un asesor de alto nivel responsable de gestionar las iniciativas, los compromisos públicos y las operaciones de la oficina de la primera dama. Esta función implica la planificación estratégica, la orientación sobre relaciones públicas y políticas y la supervisión del personal de la primera dama para garantizar el buen funcionamiento de las operaciones. El jefe de gabinete coordina las apariciones, los discursos y la difusión en los medios de comunicación de la primera dama y actúa como enlace con las agencias gubernamentales y las organizaciones externas. También se encarga de la planificación de eventos, desde funciones en la Casa Blanca hasta campañas públicas, apoyando las iniciativas de defensa de derechos de la primera dama y garantizando que su papel como figura pública se gestione de manera eficaz. Harley Harrington y su esposo, William Beum. Ambos exmiembros del personal de la Casa Blanca de Trump han continuado su estrecha relación con Donald Trump luego de su salida del cargo, según un medio. Se mudaron a Mar-a-Lago junto con los Trump y viajaron al bordo del Marine One el 20 de enero del 2021. Ambos Haleys han sido fundamentales para las operaciones pospresidenciales de Trump, empleados por su PAC Save America. Los ingresos mensuales de Harley oscilaban entre 8.000 y 10.000 dólares. William también recibió un salario similar hasta noviembre del 2023, cuando recibió su pago final del PAC, según informes de la Comisión Federal Electoral. Urgente. Último minuto. Latinoamérica. Atención. Está sucediendo ahora. Stephen Cheung dice la decisión del juez de New York es una victoria decisiva para Donald Trump. Un portavoz del presidente electo Donald Trump dijo el día de hoy que obtuvo una victoria decisiva después de que un juez de New York, que supervisa su caso de fraude con registros comerciales, dictaminó que sus abogados podían argumentar que su condena por 34 delitos o cargos debería ser desestimada porque fue elegido una vez más como presidente de Estados Unidos. El juez de la Corte Suprema de New York, Juan Merchan, dio a los abogados de Trump hasta el día 2 de diciembre para presentar una moción formal para estimar el caso que involucra un pago de 130 mil dólares que el ex abogado de Trump, Michael Cohen, le hizo a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels y le dijo además a los fiscales que respondieran antes del día 9 del mes de diciembre. Su orden de una página también canceló la audiencia de sentencia de la próxima semana y no programó una nueva ni hizo referencia a la posibilidad de una fecha. Además, en una victoria decisiva para el presidente Trump, el falso caso de Manhattan ha quedado totalmente suspendido y la sentencia ha sido aplazada, dijo el director de comunicaciones de Donald Trump, Stephen Cheung, en un comunicado. El presidente Trump obtuvo una victoria aplastante ya que el pueblo estadounidense ha emitido un mandato para que vuelva al cargo y se deshaga de todos los restos de los casos de la cacería de brujas. Todos los ataques legales no reales contra Donald Trump han sido destruidos y estamos centrados en hacer que Estados Unidos vuelva otra vez a ser grande. El caso de Trump sobre el manejo de documentos, algunos considerados clasificados en su propiedad de Mar-a-Lago, en Florida, fue desestimado en julio por la jueza de distrito estadounidense Aileen Cannon, quien dictaminó que el fiscal especial Jack Smith fue designado de forma irregular por el fiscal general Mary Garland porque es un ciudadano privado y no está sujeto a la confirmación del Senado. La semana pasada, Smith pidió al Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito de Estados Unidos que suspendiera su apelación, en ese caso porque Trump fue elegido presidente, de manera similar a cuando le pidió a la jueza de distrito. Esta jueza se llama Tania Chutkan y que suspendiera además la apelación del gobierno en el caso que involucra supuestos intentos de subvertir los resultados de las elecciones en 2020, lo que Chutkan concedió. En el caso restante de Trump, en el condado de Fulton, Georgia, un tribunal de apelaciones estatal suspendió indefinidamente en junio el caso de Trump y algunos coacusados hasta que un panel de jueces dictaminara si la fiscal de Distrito Demócrata Fanny Willis debería ser descalificada después de que se alegrara, o se alegara mejor, que se benefició económicamente de una relación romántica secreta con su fiscal especial principal, Nathan Guayde. El tribunal de apelaciones se pospuso el lunes indefinidamente los argumentos orales para la audiencia de los jueces programada para el día 5 del mes de diciembre. Atención porque el asesor de Trump, Mike Roger, está descartado para dirigir el FBI. El ex representante de Michigan, Mike Roger, quien perdió su candidatura al Senado este mes, no está siendo considerado para dirigir el organismo F, dijo Dan Scavino, asesor y director de redes sociales del presidente electo Donald Trump. Acabo de hablar con el presidente Trump sobre la posibilidad de que Mike Rogers vaya al organismo F, escribió Scavino en la red X. No va a pasar, en sus propias palabras, nunca lo he pensado, no va a pasar, es lo que manifiesta. Además, Trump no ha hablado directamente en redes sociales sobre Rogers, pero los comentarios de Scavino se produjeron después de una protesta de los partidarios de Trump, que pensaban que Rogers sería considerado para reemplazar, al director del organismo F, Christopher White, informó un medio de comunicación. Rogers es un ex agente del organismo F, que presidió el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, y comenzaron a extenderse rumores de que estaba siendo considerado para dirigir la agencia, después de reunirse con miembros del equipo de transición de Donald Trump. Pero los principales partidarios de MAGA protestaron contra esa idea después de que antiguos publicados de Rogers en redes sociales resurgieran otra vez. Matt Gaetz dice, Reiteramos que Matt Gaetz ayer, pues, claudicó la posibilidad de seguir en la nominación que había entregado Donald Trump para el puesto de fiscal general, que ya hoy por hoy, pues, es respaldado por Pan Bondi en este caso. Y, pues, se estaba rumoreando de que Matt Gaetz, obviamente, pues, podía continuar, aunque estamos en el 118 Congreso actualmente, y él, pues, obviamente dijo que no iba a continuar para poder optar por el puesto que le concedía Donald Trump. Esperaba, obviamente, el Congreso 119, que se procesa a partir del 3 de enero del próximo año. Muchos, pues, estaban criticando la posibilidad de que pudiera volver, pues, al Senado, como tal, al Congreso. Otros decían que sí podía, otros que no. La realidad es que él hoy ha confirmado, dice, no vuelvo más al Congreso. Tenía la probabilidad de volver el 3 de enero, aunque era una batalla cuesta arriba, pero podía lograrlo porque era, obviamente, estaba seleccionado como el primer, el primer puesto ocupado allí, en Florida, y él podía, prácticamente, pues, ser designado para asumir este puesto que tenía anteriormente. Sin embargo, hoy, dice, no vuelvo más. Atención, el representante Matt Gaetz, quien renunció a la Cámara de Representantes después de que el presidente electo Donald Trump lo nominara como fiscal general para luego retirarse de la consideración para dirigir el Departamento de Justicia, rechazó las especulaciones de que regresaría a la Cámara. Atención, seguiré en la lucha, pero no lo haré desde una nueva posición. No tengo intención de sumarme al 119 Congreso, dijo Gaetz, a un medio de comunicación. No dio más detalles sobre cuál podría ser esa nueva posición. Gaetz, que fue elegido por primera vez para la Cámara de Representantes en el año 2016, renunció después de que Trump lo eligiera para su administración, pero, como ganó la reelección en noviembre para el próximo Congreso, no estaba claro si buscaría regresar a su antiguo puesto. Florida tendrá que programar una elección especial para llenar el escaño. Hay muchos floridanos fantásticos que se han presentado para ocupar mi escaño, personas que han inspirado con su heroísmo y su servicio público, y estoy realmente entusiasmado por ver que el noreste de Florida, el noroeste de Florida, alcance nuevas alturas y tenga una gran representación, dijo Gaetz. Agregó además, voy a luchar por el presidente Trump, voy a hacer todo lo que me pida, como siempre lo he hecho, pero creo que ocho años probablemente sean tiempo suficiente en el Congreso de los Estados Unidos. Gaetz se retiró de la consideración para fiscal general en medio de acusaciones de conducta sexual y que no se ha hecho todo lo que me pida.